La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil celebró sus 54 años en una sesión solemne que se llevó a cabo el pasado 17 de mayo en el aula magna de la institución. Contó con la presencia del consejo directivo, invitados especiales, estudiantes, entre otros. Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento a la distinción académica de cierto grupo de estudiantes destacados por su aprovechamiento en el último periodo lectivo, como es el caso de María Alexandra Dávila, estudiante de comunicación social, quien se siente orgullosa de pertenecer a la UCSG. Yo desde pequeña siempre quise estudiar en la Universidad Católica, fue uno de mis sueños, por el prestigio y por el renombre que tiene la universidad a nivel nacional. Yo soy de colegio, sabía qué era lo que quería estudiar, que es comunicación, y dónde quería estudiar, que era la Universidad Católica. Y gracias a Dios, a una beca otorgada por la Fundación Unidas Ortega Moreira, los conocía como FLOM, por todos los que formamos parte de ella, pude ingresar con una beca del 100% a estudiar en la Universidad Católica. Sus autoridades, el rector economista Mauro Toscanini, la vicerectora académica licenciada María Cecilia Lorde Tamariz, el vicerector de investigación y posgrado, ingeniero Walter Mera Ortiz, y el vicerector administrativo, economista Luis Fernando Hidalgo Proaño, fueron los encargados de llevar a cabo este acto en honor a la Fundación Institucional del Campos Universitario. Durante el acto, se mostró el balance de las actividades de los últimos cinco años, periodo en el cual se han graduado alrededor de 7.000 profesionales. También se otorgaron reconocimientos a los docentes y personal administrativo quienes han entregado sus mejores años a formar parte de la institución, como es el caso del abogado Carlos Estarellas, quien recibió un reconocimiento post-mortem a la memoria de su padre, el señor doctor Carlos Estarellas Merino, por su destacada trayectoria y servicio profesional. La ejemplar labor social del padre Simón Mahish, de nacionalidad hindú, lo hizo acreedor un reconocimiento por parte de las autoridades, las cuales lo citaron para engalanar sus actividades con los sectores más empobrecidos de la ciudad. Llegué así casi hace 16 años a Ecuador, Isla Trinitaria, y para mí fue una bendición de trabajar con esa gente de Isla Trinitaria, Montesinaí, el sector más necesitado. Iniciamos con una niña que sufría de SIDA y hoy atendemos más que 5.000 niños en diferentes programas de atención integral. Tenemos varias escuelas, casi 7, 8 escuelas. Tenemos casas de acogida para los niños, talleres de capacitación y un sinnúmero de diferentes programas de capacitación. Esa es nuestra manera de servir. Educamos para la vida y capacitamos para el trabajo. El coro de la UCSG deleitó al público presente con sus temas. Alexandra Villena, integrante del mismo, nos cuenta cómo disfruta de esta actividad extracurricular que le ha permitido sembrar nuevos conocimientos. Nos ayuda muchísimo en cuanto a conocimientos sobre música, en práctica. Muchos chicos también tienen sus propias bandas y se están dedicando, aparte de su profesión, a la música. Hemos también tenido la oportunidad de participar en festivales internacionales aquí en Guayaquil, en Quito también. Es así como se llevó a cabo la celebración de un año más de esta institución educativa, dedicada a formar líderes comprometidos con la sociedad ecuatoriana. Con cámara de Franklin Navarro reportó para BNC, Andrea González.